Vengo por ningún centro descombatiente, por ningún partido político. Vengo como un ciudadano y como veterano que soy. Creo que no me sobra, pero me alcanza para estar como cualquier ciudadano por esta causa. El sábado 16 a las 18 horas tenemos la segunda reunión provincial que se va a hacer acá en Puerto Español, 13.17, a las 18 horas. ¿Sobre qué temáticas se van a tratar en este encuentro? Se van a tratar sobre la temática del radar, que es la que incomoda a muchos vecinos. Tenemos un radar que nos está apiando por la puerta de nuestras casas, del fondo que está instalado, se puede decir, en el patio de nuestras casas. Incomodan bastante y esa es la voluntad de muchos vecinos de que esto no exista más. No le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, este terrible atropello que nos están haciendo porque tenemos 649 razones para bregar, para decir basta, no queremos más, que son los que murieron por Malvinas. Malvinas no es una pasión, es un sentimiento y es un sentimiento que se debe demostrar. No quedarse quieto en su casa, tranquilo, esperando que haya gente que a espalda de todos nosotros nos quiera vender con nosotros adentro nuestra riqueza, nuestro bienestar, nuestro futuro del mañana. Es muy triste. Cualquier puñalada duele, pero más duele cuando viene de un argentino, de un patriota, de un hermano de la patria. Es muy triste por muchas cosas. Murieron, después de la guerra por Malvinas, murieron casi 2.000 veteranos que volvieron por el malestar, el trauma de la guerra. Y que ahora es como que seguimos en guerra con nuestros mismos hermanos. Cuando mis vecinos me pidieron si me sumaba, ¿cómo decir que no? ¿Cómo decir que no a algo, un sentimiento tan caro? Me han llamado varios veteranos del norte, del continente, para decirme que ellos tienen, que yo tengo la cuenta, que cuente con el apoyo de ellos. Porque ellos están lejos y les gustaría estar. Porque esto no puede existir más. Más enterarnos después que está instalado. Porque si lo hubiésemos instalado, de que lo iban a instalar, bueno, pero está instalado. Está alimentado con su ministro eléctrico, internet. Y eso es inconseguible. Súmense en camaradas. Esta es la provincia en la que elegimos vivir. No nadie elige el lugar para nacer. Pero más de uno elegimos el lugar para morir. Y acá yo me voy a quedar. Y creo que muchos de ustedes están por la misma razón. Así que no perdamos la oportunidad de embanderar nuestras casas. Ponerle calcamonías a nuestras casas. Ponerle bandera a nuestras casas. Y ponerle un cartel que diga, acá hay un veterano de Malvinas. Porque eso es hacer patria. Ocultar lo de Malvinas es ocultarse a sí mismo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.